Hoy en Desde la Sombra, los orígenes del medioambientalismo moderno son estrictamente imperiales y en concreto británicos en la intención. Si nos remontamos hasta la antigua Grecia, ha habido la promoción de una ideología política que enfrentan al hombre contra la naturaleza y que han actuado para defender la naturaleza del hombre. Bienvenido al Paraíso Verde. Siempre ha sido una ideología y una política de la clase oligárquica que usa la defensa del medioambiente como una excusa para promover el control de la población. La intención es limitar a la población a un número controlable de personas y poner fin al desarrollo de los recursos de las naciones en beneficio del pueblo. Hoy en Desde la Sombra hablaremos con Cody Jones, científico y economista. Pero primero, salgamos a la calle y preguntemos a la gente su opinión sobre WWF. Es una organización sin ánimo de lucro, no fundamental, en defensa de los animales y el medioambiente. Es una organización de animales para rescatar animales en peligro. Es una organización en favor a la ayuda de los animales. Fondo Mundial para la Naturaleza y Greenpeace son las tropas de choque de la oligarquía contra la humanidad. Corey Jones, bienvenido al programa. Tu opinión, por favor. Sí, bien. El Fondo Mundial para la Naturaleza fue fundado en 1961 por el príncipe Felipe, junto a gente como Sir Julian Huxley. Y lo crearon con la intención explícita de establecer la preservación de la vida silvestre. Pero la idea real tenía dos componentes. Primero, establecer las zonas de reservas naturales en áreas de grandes reservorios de recursos naturales, lo que es una forma de impedir el uso de esos recursos por parte de la población de los países donde esas reservas se ubican. Y segundo, la otra parte es para limitar o reducir la población mundial. Si observamos, por ejemplo, a Sir Julian Huxley, en la década, él fue el responsable de la Sociedad de Eugenesia. Luego, en 1961, al mismo tiempo que solventaban el Fondo Mundial para la Naturaleza, también estableció la UNESCO como Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, promovida con la idea explícita de lanzar el movimiento ecológico y el control poblacional. De hecho, la nueva religión del mundo. Ellos ven el crecimiento de la población, el movimiento hacia la industrialización del denominado Tercer Mundo, eran una amenaza real para su control. Tanto de los recursos y al mismo tiempo que la población crece, se desarrollan estados soberanos, lo que ponía en riesgo su control imperial del planeta por medio de recursos militares y de otros tipos. Esta es la razón por la que fue creado el Fondo Mundial para la Naturaleza, como un frente para usar el sentimiento creciente en la población de la necesidad de proteger el medioambiente. Pero para ellos, en realidad, se trataba de proteger el sistema imperial, para el control de los recursos y la reducción de la población. La WWF fue creada por el príncipe Felipe de Inglaterra y la primera persona a la que sumó fue el príncipe Bernardo de Holanda, que era un miembro del partido nazi y estuvo vinculado al movimiento de eugenesia. Lo que se convirtió en la WWF tomó forma en el periodo previo a la Segunda Guerra Mundial y en el Instituto Real de Asuntos Internacionales, un organismo de la planificación política y económica del Imperio Británico. Su planificación se centró en la eugenesia, el control de materias primas y en el gobierno mundial. Gran parte de la estructura financiera de WWF viene de los miembros del Club 1001. Fundado en 1971 por el príncipe Bernardo de Holanda, el club se limita solamente a 1.001 personas, todos invitados a dedo. Los fondos recaudados de las 1.001 personas se destinan a un fideicomiso para financiar las operaciones de WWF. Partidarios del Fondo para la Naturaleza de hoy son los descendientes directos de la corona británica y sus familias asociadas como la World at Shell, RTC, Anglo American, empresa minera más grande del mundo, De Beers, Banco Barclays, Rothschild, Imperial Chemical Industries y Unilever. Una vez más, el objetivo de WWF es la reducción de la población mundial. Su otro objetivo explícito es asegurar que el control de las materias primas del mundo permanecerá en manos de un puñado de multinacionales, en su mayoría británicas. ¿De qué manera la Agenda Verde está vinculada a la desindustrialización del mundo? ¿Cody? Bueno, tú sabes, en la agenda ecologista, lo que intentan impulsar son los recursos y las tecnologías sustentables de energía solar, energía eólica y ese tipo de cosas. Y eso en oposición del avance del poder nuclear. Ahora, si lo miramos en términos científicos, la clave real para el desarrollo, la clave para el progreso de la humanidad, es este concepto de la densidad de flujo de energía. Para que el humano pueda crecer y desarrollarse, e incluso para seguir existiendo, debe moverse continuamente hacia un incremento de la densidad de grupos de energía en el uso de la tecnología. Lo que significa la densidad de concentrar más poder en la misma área y que permite crear nuevos tipos de procedimientos y nuevos tipos de materiales, como el movimiento desde la energía a vapor hacia la nuclear, o el movimiento de quemar combustibles fósilos o madera para pasar luego al carbón y al petróleo. Esto representa pasos hacia niveles más altos de grupos de energía con mayor densidad. La próxima etapa será a la energía nuclear y termonuclear, con fusión. La idea de la élite era impulsar la noción de que debemos ser más ecológicos y dirigirnos a tecnologías del tipo sostenible, como la energía eólica y solar, que en realidad tienen una densidad energética menor que incluso el carbón, el petróleo, y definitivamente más baja que el nuclear o la fusión, y así se detiene el progreso de la humanidad. Se detiene el movimiento hacia un incremento del desarrollo tecnológico y lo que verdaderamente está deteniendo es el movimiento del potencial creativo de su población. Decimos, no necesitamos más formar ingenieros y científicos. Vamos a expandir el límite del conocimiento humano y luego impulsar a la humanidad hacia un nuevo paradigma. En su lugar, alienta las tecnologías que apoyan un número menor de personas y no se permite un desarrollo industrial mayor. Entonces, al impulsar ese tipo de energía, está reduciendo la posibilidad de las naciones para tener un verdadero desarrollo tecnológico e industrial. Pues defender especies en peligro de extinción y la destrucción del medioambiente. Pues ayudar quizás al medioambiente o ayudar a la mejora de las condiciones y que la gente sobre todo se conciencie de todos los temas que hay sobre quizás la polución o el, no sé, la extinción de los animales. Pues yo creo que es un poco ayudar a la naturaleza ante las posibles adversidades con las que se encuentre y eso. El WWF y su brazo armado terrorista Greenpeace, además de diversos grupos afines, no son una mayoría de lunáticos a los que se puede ignorar fácilmente. Son las tropas de choque de la oligarquía en su lucha contra la humanidad. Los grupos más grandes y más influentes reciben todos los años decenas de millones de dólares de financiación y las juntas de miembros y directivos así lo reflejan. Desde Survival International hasta el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, desde el World Watch Institute hasta el Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias, desde el Instituto Mundial de Recursos hasta Greenpeace, la Conservación de Naturaleza y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, desde el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas hasta el Consejo de Defensa de los Recursos Naturales y Organismos de Defensa del Medio Ambiente, todos están dirigidos por banqueros, directores de empresas de inversiones y grandes compañías petroleras. Tal como escribió el Club de Roma en su publicación de 1991, la primera revolución mundial, el verdadero enemigo es la propia humanidad. Cody, ¿cuál es la intención del movimiento ecologista moderno? Bueno, su intención dominante es limitar y reducir la población mundial, como lo manifestaron personas como la reina de Inglaterra o Paul Erich, y de hecho, uno de los coautores de las políticas de control de población de Paul Erich, el actual asesor científico y tecnológico de Barack Obama, que se llama John Holdren. Ellos promovieron la idea de esterilización forzada, otro tipo de mecanismos de control de población. Entonces, la idea, según ellos, es reducir la población mundial a una cifra aproximadamente de 1.000 millones, y existen varios motivos para eso. El primero motivo es que una población menor es mucho más fácil de controlar. Otra cosa que reconocen es que si la población crece, también crecerá la demanda de recursos y la demanda del fomento de la tecnología para mantener un alto nivel de vida para esta población. De modo que si logras limitar la demanda de tecnologías avanzadas, al mismo tiempo estarás limitando la demanda del desarrollo de la mente de la población, porque una población que opera a un bajo nivel tecnológico tampoco requiere un nivel de educación tan alto como una población que opera a un nivel tecnológico más alto. Por el contrario, la gente que tiene un alto concepto de sí misma, un mayor desarrollo mental y de su lugar en este mundo, es la gente que no querrá vivir en un sistema imperial y no permitirá que los controlen y los traten como animales. Pues entiendo que financiaciones privadas de donantes, como puedo ser yo, y luego también supongo que organismos públicos, como pueden ser países y otro tipo de organización. Pues quizás, no lo sé, pero quizás el gobierno tiene algo, no sé, no sé, la verdad es que... A ver, quizás la Comunidad de Madrid, pero no me estoy segura. Pues la verdad es que no sé si es el Estado quien ayuda a las organizaciones o son organizaciones privadas, pero en todo caso tendría que ser yo creo una de las dos. El término ecología empezó a extenderse en los años 40, 50 y 60 como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, porque el nazismo fue derrotado mediante el sistema de Roosevelt, quien aplicó el sistema estadounidense, el sistema tradicional del poder, a través de la tecnología y el crecimiento. La intención de Roosevelt después de la Segunda Guerra Mundial era tomar esa máquina de la guerra industrial que construimos para vencer al fascismo y remodelarla para el desarrollo mundial. Roosevelt fue muy explícito respecto del desarrollo de África, del reverdecimiento de los desiertos y este tipo de cosas. La ecología se convirtió en un contraargumento a esa idea. En los años 60 se creó el Fondo Mundial para la Naturaleza y Julian Huxley promovió la fundación de la UNESCO. Esto coincidió con el movimiento hippie en Estados Unidos, el movimiento contracultural, cuya idea era que la causa real de la guerra, del sufrimiento en el mundo era la tecnología y el crecimiento excesivo de la población. De modo que la ecología moderna se desarrolló como un movimiento contrario a la intención de Roosevelt y personas que pensaban como él de desarrollar el mundo y liberar al planeta del imperialismo. Esas ideas eran contrarias a lo que promovía Roosevelt. Crecimiento de la población, la industrialización, la difusión de la tecnología. Ese era el enemigo. Era lo que iba a destruir el planeta. Era la causa del sufrimiento y las guerras. Entonces, en ese periodo apareció esa expresión moderna con la fundación de organizaciones como Los británicos tenían un precedente de la contracultura que impusieron a Estados Unidos. Las ceremonias de cultos paganos de los imperios decadentes de Egipto y Roma. La república y el imperio bajo el que vivieron sus antipasados estaban a su vez controlados por la rama romana del culto Apolo. En Egipto, el culto Apolo sintetizaba los cultos a Isis y a Osiris como imitación directa del culto Frigio a Dionisio y su imitación romana, el culto Abaco. El culto Apolo, establecido por el imperio romano, creó el derecho romano basándose en la antihumanista ética Nicomachia de Aristóteles. Esa es la tradición transmitida por las familias negras de Roma, familias de Roma que con el tiempo fueron conocidas como la nobleza negra veneciana cuyos miembros en la actualidad ocupan puestos de importancia clave en los círculos más íntimos de organizaciones como el grupo Bilderberg. Lo que los aristotélicos llevan milenios repudiando y temiendo es el hecho de que saben que el progreso científico y tecnológico persistente y generalizado como política rectora de la sociedad supone una hegemonía de la república que pone fin para siempre a la posibilidad de establecer un gobierno oligárquico mundial. Desde el punto de vista histórico, ¿cuándo empezó el ecologismo? Esto en realidad se remonta a muchos siglos antes de Cristo. Me he fijado en una cosa. Hay un poema llamado Cipria, escrito en el siglo VII antes de Cristo, y que habla explícitamente sobre Zeus, el dios del Olimpo, quien históricamente hablando, era un hombre oligarca que después adquirió la imagen divina. Y en este poema, escrito en el siglo VII antes de Cristo, se explica la actitud de Zeus respecto de las masas de las personas que estaban inundando el planeta y destruyéndolo. Zeus creó cosas como la guerra de Troya para reducir la población y disminuir el impacto del hombre sobre el planeta. Hay otros ejemplos de ese tipo que hablan de lo mismo. Siempre hubo una clase oligarca que adquiría la identidad divina y utilizaba las guerras, las epidemias y otras técnicas que estaban a su disposición para reducir la población con tal de preservar el planeta. Pero en realidad, el plan consiste en mantener su poder oligárquico. ¿Cole, tú crees que el ecologismo tiene algo que ver con salvar el medio ambiente? De hecho, no. No es lo mismo que unas personas que se unen a su movimiento a niveles inferiores porque dicen, bueno, les gustan los árboles, el medio ambiente, el agua limpia, etc. Sí, hubo ríos contaminados, deforestación excesiva e innecesaria. Hubo amenazas a algunos sectores del medio ambiente contra las que personas que ignoraban la realidad de las cosas intentaban luchar. Pero en realidad, reduciendo el avance de la tecnología, manteniendo al hombre a un nivel fijo de desarrollo, se hace más daño que bien al medio ambiente. Porque, como hemos visto, si nos mantenemos sujetos a cosas como el carbón, el petróleo y ciertos procesos industriales, dependemos de una cantidad fija de recursos. Solo disponemos de una capacidad tecnológica limitada que tiene cierto impacto sobre el medio ambiente. La única manera de superarlo es moviéndonos hacia el siguiente nivel de desarrollo tecnológico, hacia el nuclear y después a la fusión. La idea del movimiento ecologista es detener el desarrollo tecnológico parando la industrialización. Y eso tiene las peores consecuencias para la naturaleza. Corey, ¿cuál sería una alternativa al movimiento ecologista? Bueno, la alternativa es algo como lo que propuso Vladimir Vernadsky, quien desarrolló el concepto de la biosfera. Era biogeoquímico ruso y escribía sus obras a finales del siglo XIX, principios del XX. Opinaba que la vida, la biosfera, todo lo vivo que rodea nuestro planeta era direccional. Él tenía una intención. Siempre está desarrollándose para aumentar la densidad del flujo de energía, que hace que el desarrollo de todo el sistema avance. Él entendía que el medio ambiente y el clima siempre están cambiando, al igual que el tipo de especies que dominan el planeta. Pero este cambio siempre tiene una dirección concreta. Siempre es un movimiento hacia el avance, hacia más complejidad, hacia una mayor densidad del flujo de energía o de materiales a través de todo el sistema. Por ejemplo, serían cosas como llevar agua a los desiertos, el agua da vida, y la vida es una representación de una biosfera más desarrollada y viva. Un ecologista ve en el hombre un guardián de la vida en el planeta, alguien que facilita y desarrolla la capacidad de todo lo vivo de consolidarse, desarrollarse y sacar su potencial en el planeta. Es exactamente el tipo de programas que promovemos nosotros. Son cosas como Nahuapa, la idea de reverdecer los desiertos en los estados del oeste de Norteamérica y el norte de México, o el proyecto Transacua, llevar agua desde el sur al norte de África para reverdecer los desiertos allí. Así aumentamos la fuerza de vida en el planeta. Bueno, cuando la gente tiene mucho dinero, entiendo que esta busca formas de contribuir a la sociedad, y entonces el medio ambiente y la biodiversidad es uno de los temas que pueden parecerles más interesantes. Hombre, siendo los más ricos, yo pienso que es un tema bastante importante y tratándose de algo que todo el mundo quizás no tiene la posibilidad, si una persona es capaz de contribuir a eso, me parece que es un buen acto y es un buen hecho que al fin y al cabo ayuda a todo el mundo. Pues podría ser por una cuestión de marketing, una cuestión de publicidad, si salen en las revistas o en las cosas que hagáis, pero en todo caso no lo sé muy bien, o sea, aquí. En América Central y del Sur, el WWF ha establecido reservas antropológicas. Estos son los zoológicos humanos en los que las tribus primitivas, como los indios Yonomami de la selva amazónica, se mantienen en un permanente estado de atraso y están señalados como especie en peligro, como los osos panda y los rinocerontes. Solo en Brasil hay 250 de estas reservas de animales humanos. Es posible que a la mayoría de ustedes les resulta como mínimo alucinante la confluencia de partidarios de eugenesia, nazis, ecologistas y entusiastas de la empresa mundial que financian las operaciones malthusianas clandestinas del WWF en África. Por ejemplo, una de estas operaciones llevadas a cabo por el WWF era la llamada Operación Lock, que a la vista de todos tenía por objeto salvar al rinoceronte negro de Sudáfrica. John Hanks, director del WWF para África, financió un equipo de comandos del SAS británico para que se infiltraran y sabotearan a los presuntos círculos de cazadores furtivos, haciendo uso de una fuerza paramilitar. Esta fuerza instigaba el enfrentamiento del Congreso Nacional Africano y el Partido de la Libertad, Incata, perpetrando actos de violencia seleccionados como la masacre de Biopatón el 18 de junio de 1992. Dicho masacre fue la causa de que el Congreso Nacional Africano se retirase de las negociaciones iniciales formales que pretendían poner fin al apartheid al acosar al partido nacional gobernante de complicidad en los ataques. El objetivo verdadero era desatar una guerra civil sangrienta e impedir el fin del apartheid y la reintegración de Sudáfrica a la comunidad mundial. Corey, ¿cuáles son los diferentes puntos de vista de relación del ser humano con la naturaleza? Tienes la visión oligárquica que consiste en que es algo antinatural cuando el hombre actúa como una fuerza creativa. Piensan que el hombre no es más que un animal, en el mejor de los casos, y muchos ecologistas describirán al hombre como un verdadero virus, una peste para el planeta. Para ellos, lo mejor que el hombre puede hacer es reducir su impacto sobre el planeta, echarse a un lado y permitir que las fuerzas de la naturaleza le dicten dónde está su lugar. Es un punto de vista muy anticuado, un punto de vista darwinista, asocial, que considera la evolución como un proceso aleatorio sin dirección alguna. Por el contrario, según el punto de vista humanista, el hombre tiene una relación única con el medio ambiente que únicamente el hombre es capaz de entender el principio que ha sido el motor del desarrollo creativo de la biosfera en su totalidad. Sólo el hombre puede tener conciencia de lo que es este proceso creativo, y así tiene la responsabilidad de hacer que el desarrollo de la vida, de la biosfera, siga adelante. Son ideas pertenecientes a alguien que entiende que la única naturaleza del hombre es su potencial creativo, su capacidad de descubrir los principios universales de la verdad acerca de cómo funciona el planeta y los principios de la vida en el universo. Cody, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ti. Hasta pronto. El movimiento medioambiental posterior a la Segunda Guerra Mundial no fue nada más que un resurgimiento del movimiento de la eugenesia del finales del siglo XIX y principios del XX. Después del genocidio nazi, las mismas élites británicas, estadounidenses y europeos que apoyaban a Hitler sustituyeron el nombre eugenesia por el de ecologismo y volvieron a sumergirse en el negocio de genocidio. A modo de prueba, el fundador del WWF, Sir Julian Huxley, era presidente de la sociedad eugenésica en 1961 cuando nació el WWF. En definitiva, el Fondo para la Naturaleza y su brazo armado terrorista Greenpeace, además de diversos grupos afines, no son una mayoría de lunáticos a los que se puede ignorar fácilmente, sino las tropas de choque de la oligarquía en su lucha contra la humanidad. Soy Daniel Stulin. Bienvenidos todos al Mundo de Humo y Espejos. Muchísimas gracias por estar con nosotros y hasta la semana próxima.